Hola gente de YouTube, aquí Tichami Demetri, entrando en un nuevo video Y bueno, en esa hora básicamente solo estoy haciendo un video así rápido Para poder explicarles que no voy a poder subir video esta semana Alto, alto, a ver, a ver, espérate, a ver si entiendo ¿Estás grabando un video para decir que no va a haber video este viernes? Ehm, sí O sea, ¿no sería más fácil en vez de grabar un video para decir que no vas a hacer video Y después editar ese video y subir el video Simplemente crear un video bueno y subirlo Bueno, lo que pasa es que... Ah, no, ya, ya sé lo que pasa No tienes ideas, ¿verdad? No, 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 ¿cómo crees? O sea, yo siempre tengo ideas, tengo ahí las ideas Solo que no tengo tiempo de ponerme a grabar bien y de editar todo bien Pues muy fácil, iba a hablar del boliche Sergio, tú nunca has sido el boliche Pero tampoco he tenido novia nunca y ya he hecho cuatro videos relacionados a ese tema Ay, Sergio Si supieras lo ridículo que te ves usando esa excusa para intentar salvarte ¿Sabes qué? Mejor sigue con tu video para decir que no vas a hacer video Yo mejor me voy Ok Y bueno, solamente era para eso este video Para explicarles que he estado un poquito apretado de tiempo Y no podré subir un video bien esta semana Este viernes más bien Pero no se preocupen porque ya la próxima semana Tendremos el video normal Y de preferencia si hay algún personaje femenino Con cabello morado sin nombre definido Que solo se la pasa molestando Así que nos vemos la próxima semana Bye